Y bueno, mis ciberespechas y cibernautas, ¿cómo están? Estamos aquí en la Alameda del Sur, en Coyoacán. Y bueno, estamos aquí, tenemos atrás nuestra Casa de los Sustos de Coyoacán. Estamos empezando a hacer esta cobertura desde el sur de la Ciudad de México. Mi nombre es Teresa Salazar, en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Vamos a ver qué tal está esto. Por lo pronto no se ve mucha gente, así es que vamos a ver. Desde el 28 de octubre al 2 de noviembre. Vamos a estar chequeando, vamos a ver qué tal, cómo está el proceso para entrar. Así es que dicen que no vengan, que no entren. Ya está la feria también, así que tener mucho cuidado. Está más o menos grande, un poquito, ¿no? Y vamos a ir a ver allá también, ya están las estudiantinas, así es que vamos a ver. Estamos aquí afuera de la Casa de los Espantos. En Coyoacán, en verdad está muy ambientalmente. Hay cola. Hola, qué tal amigos de Periodismo Independiente. Estamos con el señor Roberto Sánchez Lazo. Nos puede platicar un poquito sobre la Casa de Susos de Coyoacán, de cómo surgió esta iniciativa. Sí, bueno, esta es una iniciativa del alcalde Manny Gutiérrez, junto con los promotores de la Casa, quienes se acercaron a ofrecernos que de manera gratuita para promoverse ellos pudieran instalarse aquí en tanto el Alhama del Sur como en el Parque de Higuaia Milpas, para el beneficio y la diversión de los vecinos de Coyoacán. Eso nada más va a estar el Día de Muertos, ¿verdad? Así es, hasta el 2 de noviembre. ¿La capacidad para cuántas personas tiene? Pueden pasar 10 personas, grupos de 10 personas cada 5 minutos. Dice que el recorrido dura 10 minutos. El recorrido dura aproximadamente 10 minutos, un poquito menos. Y más o menos, ¿qué podemos encontrar? Dice, nos comenta que por derechos de autor no podemos hacer tomas. Así es, entonces, bueno, pues encontramos, hay fantasmas, hay zombies, hay muchas sorpresas. Muchas, muchas sorpresas. No se nos vamos a que vengan. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. De Periodismo Independiente estamos haciendo historias. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, sí. Tenemos algunas recomendaciones para antes de ingresar a la Casa de los Justos. Número 1. Los niños pequeños tienen que concluir el recorrido. Toda vez que no hay salidas alternas. No podemos interrumpir y regresarnos. Toda vez que atrás de nosotros vienen otros grupos. Número 2. No se puede tocar al elenco. No se puede tocar al elenco. El día de ayer íbamos a suspender el evento porque el personal fue golpeado. Les vamos a pedir, por favor, que le tengan mucho respeto al elenco. Número 3. Si padecemos alguna enfermedad cardíaca o somos hipertensos o diabéticos, muchas gracias. Entramos bajo nuestra propia responsabilidad. Ahora bien, se sugiere, se exige que no ingresen con objetos en las manos como celulares, cámaras, mamilas o lo que traigan en las manos. Resguárdanlos bien en las manos. Resguárdanlos bien en sus bolsos. Resguárdanlos bien en las manos. Y déjenme decirles, está muy, muy corto Muy corto el El ambiente aquí Así es que Vemos aquí la música Y bueno, este es Y bueno, este es Y bueno, mis queridos ciberescuches, cibernautas Aquí al ritmo de la música De cómo se baila el esqueleto Vamos a comenzar Este recorrido Van a entrar por grupos, ya habíamos comentado Diez personas Cada cinco minutos A este recorrido de esta Casa de los Luzlos Están realmente bastante interesantes Vamos a estar viendo Por favor, vayan tomando Todos van a pasar, pero es orden ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.